Los científicos encontraron 13 señales de inteligencia excepcional. ¿Tienes alguna de ellas? ¡Vamos a verlo! Es difícil discutir el hecho de que algunos son más inteligentes que otros. Seguramente ya te habrás dado cuenta. Puede sonar ofensivo, pero es así. Y no se puede negar. Por lo general, tomamos pruebas de coeficiente intelectual para medir las habilidades mentales de una persona, pero resulta que no siempre es necesario. ¿Qué significa si eres una persona desordenada? ¿Puede alguien perezoso ser inteligente? Vamos a contarte acerca de 13 rasgos de personas inteligentes que te ayudarán a reconocerlas sin realizar ninguna prueba. Puedes usar estos signos para un autoanálisis. Comenzamos por el número 13. Aman a los gatos. Sí, los científicos realmente piensan que los llamados gente-gato son más inteligentes que aquellos que prefieren a los perros. Fue demostrado en un estudio en Estados Unidos. 600 estudiantes universitarios fueron evaluados y la investigación fue presentada en la Asociación Anual de Ciencias Psicológicas. Los resultados sugieren que las personas que afirmaron que amaban a los gatos eran superiores en las pruebas de inteligencia. Probablemente sea porque las personas que tienen perros necesitan un compañero o un amigo. Pasan más tiempo con sus mascotas, caminan con ellos y les enseñan trucos. Los dueños de gatos, sin embargo, suelen ser más introvertidos, les gusta estar solos, lo que significa que tienen más tiempo para leer, ver películas y aprender algo nuevo. ¿Qué tan de acuerdo estás con esto? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación. Número 12. Se adaptan fácilmente. Las personas inteligentes se adaptan al entorno cambiante más fácil que los menos inteligentes. Cambian sus opiniones o su entorno como sea necesario. De todos modos, el desarrollo a lo largo de toda la vida dirá si eres una persona inteligente. Número 11. Percibes cuando te están mintiendo. Si eres una persona muy difícil de engañar, hay muchas posibilidades de que seas bastante inteligente. Se cree que las personas inteligentes entienden las intenciones, la motivación y los deseos de otras personas mucho mejor. Piensa en el amigo más inteligente que tienes. ¿Es fácil lograr que haga lo que tú quieras? Lo más probable es que la respuesta sea no. Es bastante difícil manipular a las personas inteligentes. La única forma en que harán algo por ti es si les preguntas directamente. Número 10. Eres autosuficiente. Por supuesto, las personas inteligentes tienen amigos, les encanta estar con otras personas. Sin embargo, no dejan que sus vidas completas giren alrededor de sus novios o novias. Las personas inteligentes pueden vivir bien por sí mismas. Viven vidas completas, tienen trabajo, tienen buenas relaciones con familiares y están ocupados con sus pasatiempos. Las personas inteligentes pueden pasar horas e incluso días leyendo, viendo sus películas y series de televisión favoritas sin sentirse solos o aburridos. Si esto te pareció una descripción detallada de ti, podrías considerarte una persona autosuficiente y una persona inteligente. Es bueno si estás planeando iniciar una relación o casarte. Eso no te hace sentir bien. Número 9. A veces eres desorganizado. Kathleen Vogt, de la Universidad de Minnesota, realizó una investigación que demostró que las personas inteligentes son más desordenadas que las menos inteligentes. Bueno, si eso es cierto, entonces debo ser un genio. Los científicos piensan que esto se debe a que la mente de una persona está ocupada con cosas más importantes. Las personas inteligentes saben que prestar demasiada atención a cosas tan insignificantes es estúpido. Su tiempo es mucho más valioso. No pueden imaginarse pasar un día entero clasificando calcetines y trapeando pisos. En realidad, lo que alguien ve como un completo desastre, la gente inteligente lo ve como un orden perfecto. Lo organizaron ellos mismos y odian cuando alguien trata de resolver las cosas a su manera. Entonces, ahora tienes una manera de justificar por qué vives en un departamento sucio y por qué tus cosas están desparramadas por todos lados. Número 8. No te mientes a ti mismo. Las personas inteligentes no se mienten a sí mismas solo porque no pueden hacerlo. No pueden convencerse a sí mismas de algo que saben que no es verdad. Si una persona inteligente hace algo mal, él o ella simplemente lo admite y lo acepta sin tratar de ocultarlo con mentiras sofisticadas. Las personas inteligentes tienen problemas más grandes. Esta es la forma en la que pagan por su inteligencia. Sería mucho más fácil para ellos vivir si pudieran justificar algo malo que hicieron. Número 7. Puedes contener tus emociones cuando es necesario. La supresión de las emociones es perjudicial para la salud. Sin embargo, a las personas inteligentes no les gusta mostrar sus verdaderas emociones porque pueden ser utilizadas en su contra. En una discusión es mucho mejor ocultar lo que realmente sientes. De esta manera tendrás una posición ganadora. ¿Pasa algo? Simplemente olvídalo y déjalo ir. La mente domina sobre las emociones, por lo que es fácil para las personas inteligentes no llorar o gritar, incluso cuando realmente lo desean. Ser histérico es inútil. Acción. Eso es lo que realmente necesitas. Número 6. Siempre hacen planes. Las personas inteligentes usan su tiempo sabiamente. Es por eso que no confían en la improvisación. Analizan la situación y evalúan todas las opciones posibles. Esto les ayuda a saber siempre qué hacer en ciertas situaciones. Rara vez entran en pánico y solo toman decisiones eficientes. Planifican todo el día. Saben lo que quieren desayunar, cuánto tiempo les llevará, a quién deben llamar, qué necesitan comprar, etc. Recomendamos anotar todas las cosas que debes hacer durante el día. Esto te ayudará a organizarte mejor. Número 5. A veces te gusta ser flojo. Ya hemos encontrado una manera de ayudarte a explicar por qué tu habitación es un desastre. Aquí viene una explicación de por qué a veces no puedes levantarte del sofá. Dale me gusta a este video si lo encuentras útil. La investigación que llevó a cabo el equipo de científicos de la Universidad de la Costa del Golfo de la Florida sugiere que holgazanear podría ser un signo de alta inteligencia. Este estudio se basó en el comportamiento de dos grupos de personas, pensadores y personas activas. El segundo grupo parecía ser más activo para estimular el trabajo de su mente. Los pensadores, por otro lado, prefirieron resolver un problema más rápidamente y pasaron el resto del tiempo siendo menos activos. Los investigadores afirman que los no pensadores se aburren fácilmente y sienten la necesidad de ocupar su tiempo libre con otras actividades. Puedes leer este estudio en el Journal of Health Psychology. Tal vez hayas notado que las personas inteligentes, incluso aquellas que vemos en las películas, a menudo tienen pasatiempos aparentemente estúpidos. Por ejemplo, ¿recuerdas al Dr. House que jugaba con su bastón todo el tiempo? Él era bastante inteligente, ¿no? Número 4. No te quedas atrapado en el pasado. Las personas inteligentes valoran sus experiencias y recuerdos, pero se dan cuenta de que no tiene sentido fijarse en lo que se ha dicho y hecho. Sueñan y planean su futuro mientras viven en el momento presente. ¿De qué sirve recordar una situación que sucedió en el pasado una y otra vez? Las personas inteligentes lo analizan una vez y continúan. Número 3. Aceptas cuando cometes errores. Solo los tontos creen que debes avergonzarte de los errores que has cometido. Ya ves, nunca puedes seguir adelante si sigues lamentando los errores cometidos en el pasado. Lo mejor que puedes hacer con los errores es aprender de ellos y evitar repetirlos. Y, como probablemente sepas, las personas inteligentes aprenden no solo de sus propios errores, sino también de los de otras personas. Muestra cuán observadores son y cuán eficientes son para sacar conclusiones correctas. Número 2. No quieres probarle nada a nadie. Hay un truco fácil para entender quién no es una persona muy inteligente. Irónicamente, esas personas a menudo dicen soy el más inteligente en voz alta en cada esquina. Las personas inteligentes no presumen su inteligencia sobre nadie. Saben que no importa si alguien sabe que son inteligentes o no. Y también saben que, con el tiempo, otras personas entenderán quién tenía razón y quién estaba equivocado. Entonces, ¿por qué perder el aliento? Las personas inteligentes saben que no hay una verdad definitiva en ningún área. Son pensadores críticos y entienden que también pueden estar equivocados. Es por eso que evitan presionar su propia opinión. Es mejor verificar su información. Por cierto, nosotros en Genial somos pensadores críticos. Así que si no estás de acuerdo con algo que decimos, ¡cállate! No, eso no está bien. No dudes en decirnos lo que piensas en la sección de comentarios a continuación. Y finalmente, el número 1. ¿Sabes lo que significa el ratio digital? Bien, de acuerdo con un estudio publicado en el Behavioral Brain Research, podría haber una conexión entre el dedo índice y la longitud del dedo anular y tus habilidades mentales. Bueno, saber qué significa el ratio digital ya te hace más inteligente que muchas personas. Pero aún así, la relación entre el dedo índice y el dedo anular se puede calcular dividiendo sus longitudes. ¡Wow! No sabía que iba a involucrar a las matemáticas. Como sea, no intentes estirar los dedos. No sabes lo que significa todavía. Si la proporción es baja, es probable que una persona sea fuerte y activa. Si es alta, una persona tiene mejores habilidades en tareas de memoria verbal. Los científicos Karl Pinska y Halvard Evans-Mohen afirman que la longitud del dedo índice está determinada por el nivel de testosterona en el cuerpo de una persona. ¿Ah? ¿Otro vínculo entre la testosterona y la longitud, eh? Bueno, compara tus dedos con los dedos de las personas más inteligentes que conoces y dinos en la sección de comentarios cuáles son tus resultados. ¿Conoces otros signos de inteligencia? Si es así, siéntete libre de compartirlos con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíaselo a tus amigos. También presiona el botón de suscripción para unirte a nosotros en el lado genial de la vida.